Uno de los grandes atributos de las películas que amamos es que siguen evolucionando mientras más las vemos. Puede que notes detalles que no habías notado antes, tal vez ciertos elementos que pasaron despercibidos en las primeras vistas ahora resaltan más. Mientras más conoces las imágenes y los sonidos de la película, más puedes recitar los diálogos a medida que los personajes los dicen y más estrecha se volverá tu relación con ella. Esa relación también puede cambiar con el tiempo. Las películas por las que aún sientes afecto podrían parecer un poco extrañas, un poco anticuadas o no tan impresionantes como lo eran antes. Tus ojos podrían ya no brillar tanto. Aún amas la película pero no de la misma forma que antes. Y por supuesto todo este preámbulo es mi forma de revisitar el regreso del Jedi. La película final de la ambiciosa trilogía de Star Wars de George Lucas, Jedi es sin duda la más debatida de la trilogía original, aquella donde los fans, especialmente de diferentes generaciones, podrían finalmente divergir. Probablemente nadie podría negar que Una Nueva Esperanza es maravillosa, es una excelente forma de iniciar una serie de películas tan ambiciosa. Y El Imperio Contra Ataca está rutinariamente en la discusión de las mejores películas jamás hechas, algo con lo que muchos ni siquiera discutirían. Pero Jedi no es una película perfecta. Aun cuando contiene muchos momentos magníficos y de hecho funciona como un desenlace satisfactorio para la magistral trilogía de Lucas. Para muchas personas fue lo más increíble por un tiempo. En mis primeros días, como un incipiente fanático de cine, no podrías hacerme ver una película más veces que las que había visto Jedi. Desgasté todas las movies de Star Wars siendo un niño, pero Jedi era mi favorita. ¿Y qué no hay que amar sobre ella cuando eres un pequeño mocoso? Tiene monstruos, batallas espaciales, acción aparentemente ilimitada. La película lo tiene todo. Pero cuando creces un poco y tu relación con la película evoluciona, no puedes evitar notar que los elementos maravillosos a los que te aferrabas de pequeño tal vez no sostienen del todo bajo una mirada más perspicaz. Entonces, ¿cómo luce el regreso del Jedi para un adulto que sí, la ha visto decenas de veces pero que intenta verla con ojos frescos en la medida de lo posible? ¿Sigue siendo tan emocionante e infecciosa como lo era hace más de 30 años? ¿O es como Dante dijo en Clerks? Para ser justos, el regreso del Jedi tiene que seguir un acto muy difícil. No solo el Imperio Contraataca es una película soberbia, sino que tiene uno de los actos finales más memorables jamás vistos. Sumado a eso, la presión de complacer a las masas con el final de una franquicia tremendamente exitosa, Jedi carga con mucho sobre sus hombros. Todo el mundo ahora sabe que Darth Vader es el padre de Luke. A Luke le cortaron una mano. Han fue secuestrado para que finalmente pudiera pagar su deuda con Jabba el Hot. Y Lando y Chewbacca van en su ardiente persecución para rescatar a su amigo. ¿Cómo harán Lucas y su co-escritor Lawrence Kasdan y el director Richard Marquand para resolverlo todo? Bueno, el primer asunto a atender es recuperar a Han, lo que trae de vuelta a nuestro protagonista Tatooine donde todo comenzó. Han está pagando su deuda decorando la pared del palacio de Jabba, y los desventurados C-3PO y R2-D2 están en la escena para poner las cosas en marcha. Conocer a Jabba es todo un espectáculo, y su guarida de iniquidad es algo que realmente no habíamos visto antes en Star Wars. Hemos estado en la cantina, por supuesto, pero eso luce como cualquier bar universitario comparado con la desagradable morada de Jabba, llena de una variedad de criaturas raras y feas, cuyo único propósito parece ser estar en éxtasis ante su tirano. Tiene a un dictador que parece babosa, que ocasionalmente se ríe con su morboso sentido del humor y te hace preguntarte si sobrevivirán la noche. El palacio de Jabba es un lugar siniestro, de verdad, y no me avergüenza decirles que estaba aterrorizado por toda esa atmósfera espeluznante cuando la vi por primera vez. O por lo menos esa es la historia que mi mamá siempre me contó, y sigue siendo bastante espeluznante. Una palabra que no necesariamente asocias con las películas de Star e War. El mismo Jabba es una creación gloriosamente grotesca y como personaje es repulsivo, pero totalmente fascinante. Al igual que con Yoda en el Imperio Contraataca, instintivamente sabemos que Jabba es un muñeco, la culminación de innumerables horas de arduo trabajo ingenioso por parte de los magos de Industrial Light and Magic, pero también es inmediatamente convincente porque su personalidad brilla con tanta claridad desde el primer momento que registramos que es temible y glotón, complacido consigo mismo y con la siniestra colección que ha construido. Mientras que probablemente no te haría daño físico por sí mismo, su mera presencia es tan intimidante que sabes que cualquiera de sus secuaces idiotas estaría dispuesto a eliminar por él con tal de ganar su confianza. Que sea un pervertido y un sádico no es ninguna sorpresa. Esa expresión lujuriosa en su rostro lo dice todo. Incluso cuando nos causa repulsión, nos sentimos igual de atraídos hacia él que el resto de los raros ahí dentro. ¿Cuán a menudo podemos deleitarnos con un personaje tan desagradable? El primer acto de Jedi es como su propia mini película. Desde el punto de vista argumental, porque simplemente sirve como un medio para recuperar a Han, pero le permite a Lucas entregarse a su propio lado oscuro juguetón donde nos presenta algunas horripilantes atracciones como el despiadado Rancor y el verdaderamente inquietante Pozo de Sarlacc, que por cierto lucía más perturbador en las versiones previas a las ediciones especiales. La sección de Jabba en la película dura aproximadamente media hora, pero la serie de Star Wars, tomando un respiro de los Stormtroopers y las pláticas de rebelión para regalarnos esta espeluznante fiesta visual, es muy bien recibida. Después de que Jabba y su galería de rufianes son eliminados, Jedi regresa al asunto mucho más serio de atar los cabos sueltos. Un profundamente perturbado Luke Skywalker debe ahora enfrentarse a su padre, o sea al de él, y al emperador con una pequeña parada en el camino para ver a su moribundo mentor Yoda, quien le informa que tiene una hermana y es Leia. Como si este tipo no tuviera ya suficiente de qué preocuparse, pero bueno, toma la noticia bastante bien, ¿sabes? Considerando, bueno... Si hay una queja importante que hacer contra Jedi es que gran parte de la segunda mitad de la película se siente como una escena de exposición tras otra. Los personajes se reúnen para compartir detalles de sus planes y hay poco tiempo para el divertido ida y vuelta que hizo que las dos primeras películas fueran más divertidas que simple ficciones científicas estándar. Después de la desaparición de Jabba, Jedi se siente un poco como si fuera primero el dinero y segundo el resto. No es que la película no tenga diversión en mente para su audiencia. De hecho, se está preparando para presentarnos una especie totalmente nueva de criatura para que nos regocijemos, probablemente nos enamoremos y eventualmente compremos sus figuritas de acción. Jedi nos envía a la crucial luna de Endor, donde el imperio ha establecido un escudo de energía para proteger su segunda estrella de la muerte. Naturalmente los rebeldes tienen que destruir ese escudo sin saber que van a recibir mucha ayuda en ese sentido, les guste o no. Los Ewoks llegan como si vinieran de otra película, peludos, torpes y adorables pero incorregibles. Las revoltosas criaturas esponjadas de inmediato se perciben como las más manipuladoras de todas las creaciones de Lucas. Y es que te los puedes imaginar alineados en las estanterías de las jugueterías, pero ¿de cuánta ayuda van a ser para la historia? Pues resulta que son bastante decisivos ya que nuestros héroes serían totalmente incapaces de completar sus misiones sin ellos. Así que sí, son útiles desde una perspectiva narrativa, pero no se puede negar que desentonan con casi todo lo demás que ha ocurrido en las películas. Bueno, salvo por las breves apariciones de los Yaguas. Lucas ha declarado en los años recientes que las películas de Star y War siempre estuvieron apuntadas específicamente a los niños, pero ese pensamiento está muy lejos en medio de la grandiosa aventura divertida para todas las edades de Una Nueva Esperanza y del Imperio Contraataca. Sin embargo, queda perfectamente claro mientras observas a los saltarines y parlanchines Ewoks que siguen siendo el mejor ejemplo de algo que funciona lo suficientemente bien cuando eres solo un niño, pero que se siente fuera de lugar y distractor cuando eres un adulto. Pero aún así, sin ellos no tendríamos el clásico tema del desfile de los Ewoks de John Williams, que es tan maravilloso que no tienes más opción que sonreír cada vez que lo escuchas. Ahora, en su favor, Gerai tiene tantas cosas ocurriendo en su segunda mitad que los Ewoks son solo una partecilla. La película nos lanza implacablemente de un lado a otro mientras ocurren varias piezas cruciales. Los Ewoks y los rebeldes batallando contra el Imperio en Endor. La batalla estelar de la alianza rebelde liderada por Lando y el almirante y Akbar, que es especialmente impresionante de ver, y el sombrío encuentro entre Luke, Darth Vader y el Emperador. Mientras que el ir y venir entre estas monumentales secuencias puede ser un poco desconcertante, no hay duda de que Marquand y su equipo han llenado las cosas hasta el tope con tanta acción y tanto drama de altas apuestas que estás totalmente al filo de tu silla durante el acto final de Gerai. La batalla épica en la sala del trono del Emperador es sin duda lo más trascendental y memorable que ocurre durante el ajetreado tramo final de la película, Loki intentando lidiar con su padre en términos humanos, mientras el Emperador lo hostiga y provoca para que los dos se unan es un drama muy sofisticado. Y el mismo Emperador es un gran villano, especialmente considerando que su tiempo en pantalla ni siquiera es tan generoso. Es insidioso, condescendiente y más frío que el hielo. Usa la ira y la duda como un titiritero malvado y por una vez ves cómo Darth Vader pudo convertirse en una sabandija tan despiadada bajo su tutela. Y es que tienes que quitarte el sombrero ante Ian McDiarmid por su estelar actuación observando siniestramente bajo su capucha con ojos demoníacos. McDiarmid acierta en todos los aspectos del personaje desde su risa malvada hasta la manera condescendiente que se dirige a quienes lo rodean. Incluso la forma en que pronuncia las consonantes en inglés en las cuidadosamente elegidas frases del Emperador. Ha creado un villano verdaderamente distintivo para la eternidad. Es una actuación brillante en una película que la necesitaba. Aun cuando no vamos a estar de acuerdo con el comentario de Dante sobre los Muppets, los personajes que dejan las mayores impresiones en la película son de hecho todas criaturas alienígenas ingeniosamente elaboradas y un increíblemente malvado hechicero. Esa no es una crítica a las actuaciones de nuestras estrellas recurrentes, pero la verdad es que Luke, Leia y Han no son tan entretenidos como en las primeras películas. Si bien Mark Hamill hace todo lo que se supone que debe hacer, Luke ciertamente es un aguafiestas. Incluso cuando estamos de su lado, pero su cara de pocos amigos y su sin humor semblante hace que uno añore a ese entusiasta chico que era tan magnético en Una Nueva Esperanza y en el imperio contraataca. Ahora, obviamente reconocemos que tiene el peso de toda la galaxia sobre sus hombros, con eso de tener que derrocar a un imperio y enfrentarse a su padre y todo, pero esta versión soleno del personaje simplemente no es muy agradable de ver. Por necesaria que sea esa interpretación, Han y Leia se sienten más como personajes de reparto que en las dos primeras entregas y están más en la misma sintonía que nunca antes. Se echa de menos esa chispa que hacía que su romance de lo harán o no lo harán fuera tan infeccioso. Siempre seremos fan de estos dos, pero no se puede ignorar que la magia entre ellos se ha ido un poquito y principalmente están relegados a ayudar a mover la trama en lugar de destacar como los notablemente cautivadores personajes que nos hicieron amarlos. Nuevamente, los actores están haciendo su parte, así que no se les puede culpar a ellos, aunque no puedes evitar sentir una pequeña vergüenza ajena al ver al gran Harrison Ford interactuando con esos locosos de peluche. Mientras que las narrativas de las dos primeras películas se sentían avanzando con un ímpetu creado por decisiones impulsivas, accidentes felices e infelices y por el puro destino, la historia de Jedi en última instancia se siente manufacturada o predestinada. Tal vez eso sea inevitable con la película final de una trilogía como esta. Después de todo, los malos deben perder, los buenos deben lograr todas sus metas y respirar un largo suspiro de alivio. La audiencia debe salir feliz de que el tiempo invertido en este largo viaje que duró años haya valido la pena y Jedi hace esas excusas y no se puede negar que la película logra incluir un montón en su ágil duración de 130 minutos. Si es la menos asombrosa de la trilogía original, tal vez sea solo un testimonio más de la innegable excelencia de las dos primeras, ya que literalmente nos introdujeron a una galaxia como ninguna otra antes vista, y la poblaron con personajes y eventos encantadoramente familiares y refrescantemente originales. Jedi carga con el peso de ser quizás la más predecible de las tres, con solo un poco de ese encanto desvaneciéndose, pero ve y dile eso al niñito que la ve con los ojos muy abiertos, absorbiendo todo con deleite, desde el palacio de Java hasta las salvajes persecuciones en Endor, y los fatídicos eventos en la sala del trono del emperador. Ese niñito en realidad sigue existiendo en alguna parte de nosotros, y esperamos que también te incluyas a ti. Por eso las fallas de Jedi se sienten bastante menores cuando estás en el momento. No temas dejar brillar tus ojos de nuevo mientras Lucas arroja todo su arsenal, porque aún hay mucho que apreciar aquí. La fuerza sigue siendo fuerte con los Jedi, y siempre lo será. ¡Suscríbete al canal!